La verdad, sí hay algunos abuelitos que han llegado por su propio pie, abandonados por sus familias, que han tenido que emigrar, ya sea al interior de la República o a Estados Unidos. Y la verdad que se ha incrementado, sí, pero hemos podido apoyar con el área de procuraduría para poderlos colocar con algún familiar. Mira, depende mucho de la información que nos dé el abuelito, ya que muchas veces el abuelito no te dice ni cómo se llama, no te comenta ni dónde vive, por miedo a no sé qué. Entonces hay veces que la persona está una semana en buenos cuidados y es cuando empieza a hablar, pero ya pasó una semana, hijo. Ya pasó una semana que el abuelito está en el albergue y no sabemos nada de sus familias. Eso es lo que más ellos sienten, que la misma familia los ignore. Se sienten con mucha soledad, incomprendidos y buscan el apoyo del sistema DIF o buscan el apoyo del gobierno municipal. ¿Cuál es el reporte mensual, contador, que tienen ustedes, de autos mayores en abandono o maltratados? Seis o siete mensuales, pero de esos seis o siete, cuatro o cinco siempre dan cabida. Siempre los mandamos con una tía, tío, parientes. Siempre hay gente humana que los recibe, siempre. ¿Esto seis o siete es normal o es un incremento por pandemia? No, es un incremento por pandemia. ¿Un incremento? ¿Cuánto eran, doctor? Dos, dos o tres. Hablamos de los casos graves, porque muchos de los casos que reportan se arreglan con un psicólogo o con un abogado del sistema DIF.